Si no te atreves a bailar, la vida se hace más larga si la aprendes a gozar. Por eso sube las piernas pa' que te muevas mejor. La mano súbela siempre pa' que te muevas mejor. La mano súbela siempre pa' que te muevas mejor. Pa' que te muevas mejor. Pa' que te muevas mejor.